Te contaba al inicio del programa que teníamos un invitado en piso, él es Rodrigo Esteves Andrada, es coautor del libro Ahora Alfonsín, la reconstrucción de la campaña electoral que inició 40 años de democracia. Él es un colega que tiene un currículum enorme, yo te quiero contar algunas cosas, es licenciado en periodismo y comunicaciones, corregime si me equivoco en algún dato que tenga, posgrado en comunicación política e institucional por la Universidad Católica Argentina, cursó la maestría en periodismo en la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín, trabajó entre otros lados en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el gobierno del expresidente o del presidente Raúl Alfonsín, fue titular del área de información judicial del Poder Judicial Porteño. Bueno, varios trabajos en radio, puedo estar, créanme que puedo estar 5 minutos más con todo el currículum que tiene Rodrigo. Rodrigo, bienvenido, gracias por venir. Gracias Sergio por la invitación y un saludo a Autovidencia. Bueno, un placer enorme, lo primero que te convocamos, bueno, obviamente nos interesa mucho el libro, queremos saber del libro, te voy a preguntar del libro, pero también queremos aprovechar tu experiencia, tu sabiduría para hablar un poquito de actualidad. ¿Cómo surgió la idea de reconstruir la campaña electoral que culmina con el triunfo de Raúl Alfonsín y 40 años de democracia? Particularmente vos hacías mención a propósito de la tesis de maestría, de esa maestría de periodismo de San Andrés, y ahí puntualmente yo había trabajado sobre la primeridad del Alfonsín. Entendía casi como una cuestión, si se quiere, cientificista en la lectura, que tenía que ver con un Alfonsín que hace primero varias cosas, es el que hace el primer acto, es el que sale primero por el país, es el que primero presenta y completa una fórmula presidencial, es el que primero gana una interna, es el que primero tiene de parte de sus propias autoridades partidarias la fórmula avalada por su partido, es decir, un sinfín de cosas que va haciendo de a poco y que lo va marcando y signando como el hombre que hace primero las cosas. Y entonces un poco la conclusión era el que lo hace primero, sale primero. Un poco venía por ahí la mano, después mi colega y amigo Matías, con quien nos conocemos desde hace más de 30 años, empezamos a encadenar algunos trabajos, él tenía alguna inquietud, nos miramos y dijimos, che, hagámoslo juntos y salimos con esto, que es un libro de otras características, es un libro que reconstruye la campaña desde una mirada mucho más humana, mucho más contextualizada, si se quiere, no es un texto, y les digo a tus oyentes, no teman, no tiene ribetes académicos, lo que busca es reconstruir el clima de ese 1982 y ese 1983. Hay un tema que realmente es muy importante, digo, sobre todo pienso en la juventud que no tiene mucho, al menos es mi opinión, no tiene mucha conciencia de lo que fue la dictadura militar. Una campaña que se realizó durante la dictadura militar. Digo, ¿qué arroja el libro? ¿Qué pudieron averiguar ustedes? ¿Cómo era hacer campaña en dictadura militar? Es muy buen punto y es la realidad. La campaña se hizo durante los dos últimos años de la dictadura. La dictadura había llevado primero la tragedia del terrorismo de Estado y luego Malvinas, es decir, la dictadura sinónimo de muerte, sinónimo de asesinatos, sinónimo de abusos, sinónimo de atropellos a las libertades públicas y enfrente hombres de la civilidad vestidos con corbata, camisa y algún traje o algún ambu y no mucho más, ¿no? Digo, cuando hablamos de esto es sin armas. Bueno, Alfonsín era uno de esos hombres, su arma era el discurso, su arma era la capacidad de conmover en el contacto personal, la capacidad de persuadir, como solía utilizar él ese término que tanto lo caracterizó, persuadir, buscar en algún lugar la comunicación de ideas y entendiendo que esta comunicación de ideas podía ser un parteaguas y lo entendió así y diría que no solo lo entendió sino que además le dio la dimensión que la Argentina en ese momento necesitó. Alfonsín hablaba de un momento bisagra de la historia y no se equivocó, nosotros iniciamos en diciembre de 1983, días pasados pasó la elección de octubre, el 30 de octubre, se iniciaron 40 años de continuidad democrática muy virtuosa y alguno dirá, pero ¿qué tiene virtuosa Rodrigo? Y yo diría algunos temas que nunca había tenido nuestra democracia, nunca había tenido alternancia, nuestra democracia nunca había sido sin vetos ni proscripciones, nuestra democracia siempre habían tenido presos políticos, habían tenido exiliados, es decir, nuestras democracias siempre desencadenaban nuevas dictaduras, esto se agotó, esto terminó, el planteo de los militares hacia el año 87 que fue Semana Santa, luego la vuelta en el 88 en Montecaseros, el final de Seineldin en Villa Martelli, digo, son levantamientos, y el propio levantamiento que el peronismo padeció el 3 de diciembre del 90, que es el último, son levantamientos que en ninguno de los casos se arrogan la potestad de quedarse con el Estado, que era lo habitual, lo habitual era, se levantaban los militares y los civiles iban a su casa, eso se terminó. Bien, estamos hablando con Rodríguez Esteves Andrada, él es coautor de Ahora Alfonsín, la reconstrucción de la campaña electoral que inició 40 años de democracia, me quedé pensando en eso que también nos contabas, ¿qué aporta el libro en el sentido de, estamos hablando que era una época de dictadura militar, ¿cómo eran los actos? ¿Estaban custodiados? ¿Cómo era ir, uno lo piensa en términos de hoy, de actualidad, ¿cómo era ir a los medios? ¿Se podía criticar a la dictadura libremente? ¿Había censura? ¿Qué nos contás? A ver, dos cosas, los actos, los primeros actos fueron en general actos pequeños, los primeros actos fueron actos donde casi se desarrollaban, hay un acto iniciático que es el de julio del 82 en la Federación Argentina de Vox, Alfonsín dice ahí, comunica ahí que quiere ser candidato a presidente, no había fecha de elecciones, es decir, lo único que se sabía era que se ha habido Galtieri y que la dictadura con Vignone, que fue el último mandatario de la dictadura, se vestía de civil y ponía cara de nos vamos a ir en algún momento. La verdad que la dictadura no había puesto fecha alguna, no existía la fecha de octubre del 83, algunos se tentaban con el 84, el 85, la propia sociedad con sus movilizaciones, sobreponiéndose a esos temores que bien señalás vos Sergio, fue la que marcó esa campaña, digo, casi en una gesta popular que muchas veces se omite o se olvida o se minimiza, se banaliza, y yo creo que hay que rescatarlo porque la sociedad fue la que se jugó también por la democracia. No sólo este dirigente que puede ser el hombre de la hora, que fue Raúl Alfonsín y que marcó un hito en la historia, sino también gran parte de la sociedad que concurría a esos actos, actos donde en verdad nadie sabía en las primeras oportunidades si salía vivo o no, es decir, nadie tenía muy en claro cómo era la cosa. Después con el correr del tiempo debemos decir, la dictadura fue cediendo, los actos fueron ganando espacio, fueron ganando actos callejeros además, ya no actos en lugares cerrados, es decir, con el correr de los días la dictadura fue perdiendo espacio y la que ganó espacio fue la política. El acceso a los medios era un acceso complejo, pensemos que todos los medios estaban intervenidos en la televisión particularmente por la dictadura, hasta te diría que estaban parcelados, es decir, estaba el que era de la Fuerza Aérea, el que era de la Marina, el que era del Ejército, pero en gran medida hacia el cierre de la campaña todos fueron abriéndose y teniendo, es más, espacios políticos, había un espacio político icónico que era Tiempo Nuevo con Neustad y Grondona en Canal 13, pero después hubo varios de esos programas, Tiempo Nuevo termina una de las temporadas muy peleada con la dirección del canal, por lo tanto se levanta el programa, hay algunos otros programas que van abriendo camino en ese sentido que tienen que ver con la política y los noticieros de a poquito también van dando cuenta de lo que va pasando. En las precandidaturas, porque pensemos que es una campaña muy larga, es una campaña que arranca en julio del 82, pero que recién se empieza a resolver hacia julio del 83. Claro, tremenda, tremendamente largo. Hablando de campaña, digamos, la primera gran prueba que tuvo que pasar Alfonsín, entiendo que es la interna, ¿qué nos podés contar de esa interna? Así es, tal cual lo decís, el radicalismo tiene internas, y ese radicalismo que tiene internas tiene un partido chico todavía, porque el padrón que recibe, el padrón de afiliados, no suma más de medio millón. Alfonsín lo primero que hace es una enorme campaña de afiliación masiva, quiere masificar el radicalismo, quiere que el radicalismo crezca, y no se equivoca, lo triplica, el radicalismo suma más de un millón de afiliados y toma cuerpo con casi un millón y medio de afiliados. Cambia por completo la fisonomía de ese partido, con un padrón de afiliados mucho más grande, que le permite, y acá viene a cuento, y es importante situarnos en aquel momento, no había primarias, no había paso, los partidos se ordenaban con sus propias estructuras internas, y estas estructuras internas eran las que resolvían las candidaturas de cada una de las fuerzas políticas. El radicalismo afilia y mucho, afilia, te reitero, más de un millón de personas, y con ese oxígeno, Alfonsín sí iba a una interna donde arrasa. Dos candidatos frente a él, uno que muchos recordarán y conocen, porque terminó siendo presidente de la nación en el inicio de este siglo, que fue Fernando de la Rúa, y otro que tal vez cayó en el olvido, que fue Luis León, un hombre bioquímico, él, que lideraba un movimiento que se llama Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, ambos fueron desplazados fuertemente por la candidatura de Alfonsín, Alfonsín venció en 22 de los 24 distritos, una gran campaña, y perdió tan solo en San Luis y en el Chaco, perdió precisamente con este dirigente, Luis León. De la Rúa, que era el candidato de la tradición partidaria del balvinismo, se presentó una vez más por la Ciudad de Buenos Aires, así como había ganado en 1972, se había dado el batacazo del balotaje que le había ganado Marcelo Sánchez Orondo, de la Rúa se presentó en la capital y no obtuvo ni la minoría tan siquiera. Claro, claro, tremendo. ¿Qué nos podés contar acerca de, digo, Alfonsín tenía un eslogan que era Renovación y Cambio, o su partido, digo, hoy el cambio, el cambio, digo, ¿no?, trayéndolo un poquito para acá, ¿cómo analizás el equipo de campaña de Alfonsín y los discursos? ¿Cómo se construían esos discursos tan buenos que tenía Alfonsín que hasta el día de hoy son ejemplos? Bueno, Alfonsín lanza en 1972, 11 años antes de llegar a la presidencia, un movimiento a nivel nacional, que se llama Movimiento Renovador Nacional. A los pocos días le cambian el nombre y le ponen tal cual bien decís vos, Movimiento Renovación y Cambio. Con ese movimiento va una elección interna en el radicalismo contra Ricardo Balvin, pierde esa elección, Balvin es el candidato que llega a Gaspar Campos a abrazarse con Perón y es el candidato contra Perón, una elección que está perdida, digamos, primero Balvin va contra Cámpora primero y luego contra Perón, pero ambas elecciones están perdidas. Alfonsín se queda con esa estructura, la estructura del Movimiento Renovación y Cambio y sigue bregando por una transformación dentro del radicalismo de una generación nueva. Balvin es un hombre ya muy mayor. Balvin muere en 1981, plena dictadura todavía, sin fecha de vencimiento, pensemos que la dictadura todavía no había pasado a Malvinas. Balvin muere y todos depositan su mirada en Alfonsín naturalmente. En el 83, en enero del 83, muere Arturo y Lía, por tanto Alfonsín queda claramente como la figura de la renovación y del cambio más allá de su movimiento. Y eso es lo que lidera dentro del radicalismo en esta idea de ganar la interna. Luego, hacia fin de ese año, en ese verano, el verano del 83, él toma contacto particularmente con un publicista que es David Rato, un hombre que tenía relación con el radicalismo, un publicista de mucha nota, de mucho peso en aquella época de la Argentina, un hombre de referencia, que tenía algunos buenos amigos y que tenía la singularidad de haberlos convocado. Él, en un encuentro del Círculo de Creativos, que era la entidad que él presidía en aquel momento y que nucleaba a los publicistas de aquellos años, hablamos de 40 años atrás, los invitó a algunos a quienes quisieran colaborar con la campaña de Alfonsín, dos de ellos, dos creativos publicitarios de mucha nota, Gabriel Dreyfus y Marcelo Cossín, colaboraron fuertemente en esta campaña. Es interesante decirlo, ninguno cobró absolutamente nada. La campaña fue una campaña disruptiva, original, completamente cargada de nuevos elementos, una campaña que rompió con la lógica tradicional de un partido, un partido muy, si se quiere, conservador o un partido muy aletargado como era el radicalismo. Alfonsín rompió con todo eso y su campaña publicitaria rompió con todo eso. Y muchos sostienen, los que escriben desde la publicidad, yo debo decir que en eso soy muy respetuoso, no ha sido mi tema, muchos sostienen que ha sido la primera campaña profesional de la historia política argentina. Es decir, acá tenés por primera vez una campaña direccionada, una campaña donde Alfonsín le habla a la mujer, es la primera vez en la historia de la política argentina que hay un spot en medio de la campaña que le habla a la mujer a la argentina y le habla con su agenda, la agenda de la mujer en ese momento tenía que ver, por caso, con la autoridad de padres compartida, hoy se llama así en aquellos años, se hablaba de la patria potestad compartida, de los hijos, en aquellos años había un término espantoso, que eran los hijos ilegítimos, las situaciones de las segundas nupcias, es decir, muchas situaciones que hoy son muy difíciles de explicar, que parecen de una sociedad de la edad media, pero que sin embargo, acá a la vuelta de la esquina en la década del 80 le pasaba a muchas familias que tenían hijos con el apellido que le correspondía y otros hijos que no podían acceder a ese apellido porque no existía el divorcio en la Argentina. Claro. Me acuerdo del RA, Raúl Alfonsín, República Argentina, digamos que fue un golazo, y te pregunto, si bien aclaraste que no era tu tema, pero él en los discursos había agregado el preámbulo, digamos, ¿cuánto crees que influyó o cuánto le sumó eso? ¿Qué idea tenés? ¿Qué visión tenés? A ver, lo de RA y del óvalo fue un gran acierto, ese óvalo con las simbioses entre el Raúl Alfonsín y el República Argentina fue un gran acierto, que muchos le cargan el crédito al propio David Rato, recordemos por aquellos años, hoy eso ya no existe más, pero en los automóviles era muy habitual que detrás, en las parrillas, se colocara eso para identificar el auto como un auto argentino, más allá de las chapas patentes, por fuera de las chapas patentes. Entonces era muy habitual que uno tuviera esa imagen muy internalizada con ese celeste y blanco y el RA. Por otro lado también un salto de calidad para la tradición radical, pensemos que el radicalismo tiene colores que lo caracterizan, el rojo y el blanco, sin embargo Alfonsín hizo campaña con el celeste y el blanco, los colores nacionales, los colores que están por encima de las banderías políticas. Alfonsín tenía una íntima convicción, sabía que esa elección no se ganaba de manera alguna si él iba solo con el radicalismo. Alfonsín tenía una íntima convicción que tenía que conmover a otro gran colectivo popular que era el colectivo del peronismo. Entonces él sabía que tenía que ir a buscar por fuera el radicalismo y que con las coloraturas propias del radicalismo no iba a llegar a ese público. Bien. Rodrigo, yo te quiero recordar que estamos, él está, tuvo la gentileza de venir aquí, está en el piso de Ecomedios, Rodrigo Esteves Andrada, él es coautor del libro Ahora Alfonsín, lo podés ver por la web, la reconstrucción de la campaña electoral que inició 40 años de democracia. Rodrigo, el tiempo en Radio Estirano, me gustaría seguir una hora con vos, pero te pregunto, ¿cómo era la relación con el peronismo? Bueno, compleja, naturalmente, el peronismo es un peronismo que cuesta hoy dimensionarlo desde el presente, es un peronismo que está asignado por la dura dicotomía de los 70, que es la dicotomía entre la patria socialista y la patria metalúrgica, y un ganador que es la patria metalúrgica. El primo sinterpares de toda esa historia es Lorenzo Miguel, que es el hombre fuerte del peronismo en esa hora, el hombre de la calle Murguión, del hombre de la Unión de la Biblia Metalúrgica, secretario general, y cada vez es el hombre que impone a Saúl Ubaldini como secretario general de la CGT Brasil. Lorenzo Miguel estuvo, por cierto, varios años preso durante los años de la primera etapa de la dictadura, donde el gobierno de Videla, y luego lo liberan y lo dejan en su domicilio particular, casi sin posibilidad de hacer reuniones políticas. Con el correr del tiempo todo eso va mermando, digamos, y comienza un diálogo con las Fuerzas Armadas que particularmente deriva en algo que Alfonsín termina denunciando como el pacto sindical militar. Alfonsín sostiene que hay dos democracias posibles, una sin condicionantes, que es la que él interpreta, que lidera con la lista de la Unión Cívica Radical, y otra que tiene al peronismo acotado, ¿no? Con un acuerdo de Sotoboche, digamos, un acuerdo, si se quiere, por izquierda, muy entrecomillado este término, donde había un recambio de las autoridades gremiales. Recordemos, los gremios durante los años de dictadura estuvieron intervenidos, entonces se devolvía a esas sedes gremiales, se devolvía a las autoridades constituidas previamente, y de ese modo el sindicalismo recuperaba oxígeno para esa campaña. Esto es un poco lo que sucede, hay sin duda diálogos de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas con esos gremios, porque además están muy tamizadas por toda la relación previa al 76. Recordemos, Lorenzo Miguel es un hombre fuerte ya en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Entonces, hay ahí algo importante que se va cocinando, y por otro lado, un Alfonsín muy decidido a derogar la amnistía e impulsar los juicios. Es decir, Alfonsín lo dice en la campaña. Esto es importante tenerlo en claro. Alfonsín en sus discursos, que eran muy medulares y muy extensos, por cierto, preanunciaba algunas de las cosas que efectivamente hizo. Y una de ellas era que iba a enjuiciar a los comandantes. Rodrigo, bueno, te traigo un poco a la actualidad, digamos. Estamos frente a un balotage. ¿Cuál crees vos que sería la posición de Raúl Alfonsín frente a ese balotage? Mirá, yo no podría decirte cuál creo yo que sería la posición de Raúl Alfonsín. Sí puedo decirte cuál creo que no sería la posición de Raúl Alfonsín. Yo tengo muy en claro que Alfonsín nunca estaría del lado de un candidato que tiene un delirio mesiánico manifiesto. No estaría del lado de alguien que agrede permanentemente. Alfonsín no era agresivo, no fue agresivo en 1983, en esa campaña. Alfonsín, ojo con esto. Él marcó la denuncia del pacto sindical militar, marcó a ese sector del peronismo, pero en todo el tiempo le habló al peronismo y nunca agredió al peronismo, ni a los peronistas. Por el contrario, él hablaba todo el tiempo de que el peronismo venga con las banderas de Perón y Evita, que los socialistas vengan con las banderas de Palacio, que los conservadores vinieran con la bandera de Pellegrini y Sespeña, pero que por encima de todas las banderas estuviera la bandera argentina. Él, por el contrario, él buscaba siempre ese voto y además preanunciaba algo que efectivamente sucedió. Él trazaba un paralelo con 1946. Pensemos que 1946, en ese momento, son treinta y pico de años, no son tantos años. Entonces, a razón de ser sinceros, pensemos que es como el genio del DAB, que fue un tema de los ochenta, de finales de los ochenta. Bueno, algo similar estaba haciendo en ese momento. Él decía, en 1946, muchos irigoyenistas, sin dejar de ser irigoyenistas, votaron a Perón. En 1983, yo les voy avisando, muchos peronistas, sin dejar de ser peronistas, me van a votar a mí. Impresionante. Bueno, lo estás escuchando. Él es Rodrigo Esteves Andrada, con la misma claridad que lo escuchás acá, con la misma claridad que nos explica, nos cuenta, con la misma claridad escribieron este libro que yo te recomiendo, que se llama ahora Alfonsín, la reconstrucción de la campaña electoral que inició 40 años de democracia. Yo te voy a ser sincero, no lo leí, pero ya, escuchándote, las ganas que tengo de leerlo, no te puedo explicar. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo consigue la gente? Está en las librerías, distribuye la editorial Planeta, el sello editorial es Margen Izquierdo, a quien le estamos sumamente agradecidos. Están todas las librerías y si no, simplemente ingresando en la web de Planeta Libros, también es accesible, tiene cuotas y hasta está en e-book, que por ahí a alguno le resulta un poco más barato. Bien, te hago la última. ¿Cómo, volviendo un poquito hacia atrás, vamos y venimos, parecemos una serie, ¿cómo era hacer una campaña electoral sin internet, sin redes? Mucho más de contacto directo, mucho más asignada por el contacto con los medios de comunicación. Alfonsín tenía diariamente conferencias de prensa en las localidades a las que arribaba, ahí seguramente se iba a encontrar con algún movilero de alguna radio local, algún periodista de algún medio local gráfico, seguramente con algún movilero de algún canal de TV local o de la zona o regional, mucho del contacto directo. Alfonsín iba a las fábricas, Alfonsín iba a ver al obispo y lo visitaba en la sede eclesiástica local. Es decir, Alfonsín era un tipo que todos atesoran el recuerdo de su paso por ese lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy que la política está tan tertelizada en las redes sociales, hoy que la política está tan ganada por los likes, los me gusteos y tanta cosa de si me clavaste el like o me clavaste el visto. Bueno, la sociedad se manejaba de otro modo, el contacto directo era muy importante y por eso muchas veces es interesante contarlo. Nosotros lo vemos a Alfonsín, quienes han tenido oportunidad de ver en sus discursos, se lo ve con el pelo revuelto y arremolinado porque en gran medida Alfonsín cuando llegaba al palco, después de atravesar el ingreso de esos palcos, era tal la cantidad de gente que los más chicos lo agarraban de los pantalones o por ahí del saco las mujeres de los brazos y los más grandes lo terminaban agarrando el pelo, es decir, todos se le iban encima para darle un abrazo a Alfonsín, un tipo sumamente cálido en el contacto humano, esto también es importante decirlo, tenía algo en lo personal que generaba esa cosa que irradiaba de un liderazgo que tenía esa mixtura del tipo que es abogado que se graduó en la universidad pública pero que a la vez tenía algo de campechano, de tipo de campo. Bien, ahora sí te hago la última, te mentí, digo, no había encuestas, bueno, digo, teniendo en cuenta el resultado de las encuestas de hoy te diría que casi mejor, ¿a quién sorprendió más el triunfo de Alfonsín? Había encuestas, había encuestas pocas, las encuestas eran domiciliarias y eran muy presenciales, eran encuestas que demoraban mucho el procesamiento, los procesamientos de datos también demoraban mucho, no es como hoy, pero había encuestas, las encuestas eran buenas, él tenía un encuestador que era Edgardo Caterber, Edgardo Caterber le anuncia que va a ganar, le anuncia que va a ganar en Córdoba por 2 a 1, le anuncia que en la capital está ganando 2 a 1, se equivoca Edgardo Caterber porque en la capital gana 3 a 1, pero él tiene encuestas y en las encuestas le va cantando que está ganando, él tiene empate en Rosario, cosa que es real, después termina ganando la municipalidad y asume a Horacio Sandizaga, es decir, él tiene encuestadores que le cuentan cómo es, pero también una gran encuesta era la permanencia de la convocatoria popular, yo hablé en el arranque, creo que lo conversábamos hoy, Sergio, que tenía que ver con esto de la masividad de los actos, esta cosa de cómo los actos se hicieron cada vez más grandes, bueno, eso también fue un termómetro, Alfonsín tenía en claro que algo estaba pasando, porque Alfonsín termina cerrando campaña acá a escasos metros de donde estamos hoy, en el obelisco y junto a un millón de personas, el radicalismo nunca había juntado esa cantidad de gente y nunca la volvió a juntar. Rodrigo, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta los estudios de Ecomedios, un placer enorme, la verdad que lo disfrutamos mucho la nota en lo personal, él es Rodrigo Esteves Andrade, coautor de Ahora Alfonsín, un libro que te recomiendo mucho de verdad, La reconstrucción de la campaña electoral que inició 40 años de democracia. Muchas gracias. Sería injusto si estuviera acá y no dijera antes de irme, que uno de los que colaboró en este libro se retiró, lamentablemente falleció, pero trabajó en esta radio, que era Enrique Vázquez, que trabajaba todas las mañanas acá, el queridísimo Enrique, así que un homenaje a él, que sé que algunos de los que estamos aquí, éramos sus escuchas en esta radio, así que un pequeño homenaje a él, que tuvo la amabilidad de colaborar con el libro. Gracias Sergio por este tiempo. Y gracias por la mención, fui productor de Enrique Vázquez hace unos cuantos años, así que bueno, donde esté querido Enrique, ojalá nos esté escuchando. Gracias, seguimos de esta manera.